¡Hola a todos! ¡Siduvenoxi! ¡Bienvenidos a Bokebole Rojo Fuego! Rando en otro episodio número 25 Antes de nada, como ya sabéis, Muchísimas gracias por el apoyo Likes, comentarios y suscripciones siempre es más que agradecer Y como ya sabéis, vamos a saludar antes de empezar el vídeo a dos personas en este episodio Bien, un saludo para Hansel Torres y un saludo también para Cel3479 Así que ya sabéis, si queréis llevar un saludo en un momento, lo único que tenéis que hacer es contactar a la pregunta que hay siempre en cada uno de los vídeos Estamos aquí en Ciudad Fuxia, hermanos Por cierto, ya últimamente está haciendo muchísimo calor por aquí Me estoy queriendo morir, así que pistolita, agua, confirme Y después del episodio anterior Que la verdad, Swamper con Terremoto no se me olvidará mientras dure la serie, también os lo digo Y además teniendo nosotros también a Swamper, es que vaya mala suerte Vamos a seguir con Rolex De primeras ya sabéis que tiene equipado Hugo Suerte Vamos a intentar combatir todo lo posible Y también nos vamos a tomar un episodio dentro de lo que cabe relajado Intentar llegar a Isla Canela y darlo absolutamente todo Así que bien, por supuesto un poquito de Turo Que ya sabéis que no hace absolutamente nada de daño Vamos a tirar con Neyland quizás Agualodosa, nos debería quitar más o menos poco Garra Dragón Efectivamente, ahí lo tenemos Lombre Vamos a sacar a Deku Puño Trueno Voy a intentar no merecer mucho los combates Un silbato tío, no me lo puedo creer Venga, Puño Trueno Hidrobomba, Puño Trueno Hoja Aguda, Puño Trueno Gracias No iba a cambiar, sabía que Deku podía ir con él sin problemas Skiplum Deku, Puño Trueno Y para el subsuelo Voy a intentar ir rápido porque quiero llegar a Isla Canela lo antes posible Pero madre mía, cuando entran así de golpe es brutal Estas aguas son traicioneras, así Prepárate, que el traicionero es mi equipo Vibraba Agualodosa Ya sabéis que gana el tipo Dragón y va a aguantar un poquito más Efectivamente, Chapoteo Lodo Pulpo Cañón quizás Efectivamente Creo que lo mejor va a ser enseñarle a Rolex del tirón Pero creo que del tirón Lo que viene siendo Surf Más que nada por tener esa tranquilidad de tener un ataque 100% de precisión Rayo Hielo Vamos a ver si ese Pulvasur se va para el subsuelo Mir por mir Ya sabéis que siempre tiene que haber un starter en cada uno de los episodios Carbaña Podríamos tirar con Rolex En teoría es tipo siniestro Y la... Tajo cruzado Vamos de un solo golpe, efectivamente Lo único malo es la piel tosca Ya lo sabéis Nivel 32 Y no aprende ni un solo ataque Me estuvimos quedando y he subido 7 niveles Con los 5 del anterior episodio Y no sube, tío En el sentido de que no sube con un ataque potente World Rain Ostras, World Rain eh, cuidadito Tajo cruzado Madre mía, como revienta Rolex con Tajo cruzado, es brutal 33, dime que sí Madre mía, creo que... Poliwrath no aprende ningún ataque Así que no me voy a... Cortar ni un pelo Vamos a coger tubo MTMO Surf Rolex Y Neyland también Madre mía, es que lo puedo aprender casi todo el mundo Curpocaño se va fuera, lo siento muchísimo Y prefiero surf Es brutal Y también tenemos Hidrobomba, autodestrucción UAS Vamos a ver un momentito Sofoco, Excavar Lanzallamas Lanzallamas es muy clave Y Rolex Ostras Salpicar, tío Salpicar Salpicar Es que tener ya dos con salpicar Aguante, rayo, hielo Golpe aéreo Golpe aéreo Martillazo Recuperación Recuperación Batido también tenemos ¿Quién puede aprender batido? Pablo Felgax Batido Que lo que quiero hacer es lo siguiente Ahora que ya puedo y tengo un ratito Escavar Vamos a quitar rapidez Más que nada para que tenga el combo de batido más armadura ácida Y el otro batido lo podríamos aprender con Sky Neyland quizás Ahí me lo voy a reservar todavía y recuperación no puedo aprender Rolex, que no está nada mal Bueno, está bien saber que lo podemos usar, pero bueno, por ahora vamos a tranquilizarnos con las MT Surf Y es que ahora tienes esa tranquilidad de que va a atacar siempre 100% Es que eso es justamente lo que necesitábamos Se está grabando todo bien, así que perfecto Bien, ¿cuál es el siguiente Pokémon? Un Goldeen Tajo cruzado Lo malo de Tajo cruzado es que tiene pocos PP Eso es un problema muy serio Psyduck Deku para el combate Puño Troner es más que suficiente Pues tres tocado Me da exactamente igual Vamos, ese Aida no tenía nada que hacer Arbok Arbok Vamos a estudiar con Neyland Y creo que Hueso Meran con un solo golpe Y más a ese nivel Debería de ser más que suficiente con un solo golpe Ahí lo tenemos La verdad es que tenemos un equipazo bastante bueno No he leído el Pokémon Pero vamos, Rolix también me da mucha seguridad Shave Surf Y para el subsuelo Madre mía con Rolix La verdad es que no tiene nada que envidiarla Cero Sí que es cierto que Cero me gustaba mucho Además también tenía bola sombra No tenía también la debilidad del agua La verdad es que Cero es muy difícil reemplazarlo Pero Rolix se la está sacando Así que bueno Respect absoluto Refugio Cuidado con ese refugio que a lo mejor le salva con un PS Madre mía Rolix Qué bueno es Está subiendo El solo es brutal tío Lapras Cuidado con Lapras Porque es un señor Pokémon Tenemos un tajo cruzado No lo falles Vámonos Rolix Tajo cruzado Y reviéntalo de casi un golpe Doble patada Ahora sí que sí Rolix No es que atiman gastos Genial Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, genial Vamos a ir a tope Cuatro Pokémon Un Natu Nada más y nada menos Surf Creo que ha hecho reflejo Puede ser Bien, Rolix Ya ha subido 10 niveles Hidrocañón 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 Madre mía Cómo se ve el ataque Qué guapo Chavales Rolix Promete ser Puramente apasionante Vámonos Felgax A reventar a escutel Por medio veneno Por medio veneno Un PS Tío, en serio Un PS Really, colega Eso pasa por no tener Bomba a lodo Sharpido Rolix Para el combate Doble patada Lo malo es que la evolución Justamente Así que doble patada Madre mía De un solo golpecito Increíble Rolix Brutal Por ahora estamos leveleando Bastante bien La verdad es que no me puedo quejar Ni lo más mínimo Las Islas Espumas Son una fácil salida ¿Así? ¿Salida de qué? Jupiter Creo que Exurf Debería ser más que suficiente Ya es el tipo tierra Madre mía Rolix Me está Sorprendiendo totalmente Es que me doy Crédito tío Si a Leo Vamos a tirar con doble patada Madre mía Es brutal Brutal Como aprende a demolición Ya sé que va a ser rotísimo Barboach Doble patada Seguimos Brutal Golpes críticos Es que él solo Está leveleando Increíble Y mira que lo único que tiene Es un juego de suerte Para coger más experiencia No tiene ni busteo de ataques De tipo agua Ni busteo De lo que viene siendo De ataques de tipo lucha Es absolutamente absurdo Por aquí hay muchos entrenadores fuertes Y Pokémon del tipo agua Dicen que Misty Del quinta social este Se entrena por aquí Ostras espéate Islas espuma Podríamos No 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 Podríamos no Tenemos que entrar What the fuck Haunter Surf Caramba no Cuidadito cuidadito Que esos ataques de tipo jelly No me gustan nada Surf de nuevo Maldición Y se suicida ¿no? Efectivamente Conseguimos además que Rolix suba nivel 37 Y creo que tenemos al equipo Pokémon Más o menos ¿no? Bueno, me voy a arriesgar Y vamos a entrar Y vamos a ver cuál es el primer Pokémon de ruta Islas espuma Cuidadito con la broma O no sé si vamos a llegar A lo que es Isla Canela pero por lo pronto ¡Un Gengar! El primer Pokémon de ruta El primer Pokémon de ruta Masdabuti Un Gengar Hermanos El salvador de lo que tío No me lo puedo creer Un Gengar de gratis No estaba ni... Vamos... Es que... Mi body no estaba ni preparado Culía Un Gengar hermanos Sea como sea Este Pokémon se tiene que venir al equipo Es que me da exactamente igual Igual lo que pase Quiero ser Gengar De hecho Tenemos la Master Tenemos la Master Y para un Gengar No es ninguna tontería Pero ninguna tontería Voy a tirar una Super Bowl Así un poquito de gratis No creo que se capture bajo ningún concepto Pero por lo menos intentarlo A ver si va a tener algún ataque Y que se escape el solo Dos Madre mía Que pena Falto poco Que hace Golpe cabeza Vale Es que sin tocarle No se va a venir ni de broma Pero es que No tengo ni un solo ataque Felgax Colmillo veneno Es que lo único que puedo hacer Es eso Pero es que en teoría tío Voy a sacar a Felgax Vale Voy a hacer unas cuantas armaduras Puño sombra Vale Voy a hacer una armadura ácida Más que nada para obtener más Para aguantar Genial Otra armadura ácida Y ahora ya si que nos va a quitar solamente un PS Perfecto Voy a tirar otra Super Bowl Por lo menos voy a tirar de dos o tres Más que nada Porque es que el colmillo veneno Si que es tipo veneno Gengar Pero es que como Muere de un solo golpe Es que me voy de la vida No afecta a Felgax Perfecto Otra vez Super Bowl Gengar es clave hermanos Es De los mejores Pokémon tipo fantaspa Y además súper rápido Super Bowl Vámonos Gengar Voy a gastarlo todo Es que si gasto la Master La gasto Es que me da igual Quiero ser Gengar Lucha Por favor te lo pido Felgax Por favor te lo pido No hagas golpe crítico Lo aguanto sobradísimo Pero sobradísimo Sobradísimo Pero vamos Hiper mega ultra sobrado Colega Colmillo veneno Por fin Estoy contento De que Felgax Tenga colmillo veneno La primera y la única vez Que estoy contento Vale 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 Ya no me arriesgo más Ya no me arriesgo más Que veo el crítico de lejos Veo el crítico Super Bowl Vámonos Gengar Vente al equipo Te quiero ya Tres Ni cago Estaba a punto De celebrarlo Colega Os lo juro Bien Una lujo Vámonos ¿Por qué? Porque puedo Vaya por Dios Pues parece ser que La lujo No le gusta nada Vámonos Gengar Dos Mochila Es que se huele crítico Hermanos Se huele crítico Siento perder el tiempo Pero es que es un Gengar Sí señor Sí Gengar de gratis Como primer Pokémon Maltabuti Tío En serio Gengar viene genial Ahora el problema es A quién cambiar Para meter a Gengar Cuidado eh ¿Quieres ponerle un mote a Gengar? Hombre por supuesto Que se va a llevar un mote Vamos a ver Dame un segundito Manuel C gamer Así que Manuel C Te llevas mote hermano Dame un segundito Manuel C Un segundo Y lleva la C en mayúscula Así que le pongo Vamos a respetarlo Genial Manuel C Perfecto Pues se va al PC A la caja de los muertos Pero ya sabéis que Gengar no está muerto A ver cuál hubiese sido el segundo Pokémon Derruta a Maltabuti Ostras Tío ¿Qué hablas chaval? ¿Me dejáis capturados Pokémon? Gyarados Cuidado eh Respeta Absoluto Que tiene además intimidación Y todo Cuidado 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 Porque Gengar Y Gyarados Son dos pedazos De Pokémon De la leche Hermanos Pero de la leche Y además para levelear Me va a venir muy bien Gengar Porque seguramente suelte Bastante experiencia Os espero Suelta bastante experiencia Mola bastante Restaurar todo Gracias Madre mía Esta cueva Está plagada De cositas Ricas y jugosas Lo que pasa es que Fuerza creo que todavía No lo podemos usar Hasta que no consigamos La medalla Dix la canela Si mal no recuerdo Así que nada Vamos a intentar salir Lo antes posible de aquí Y ya investigaremos Todas las Islas Espuma Más en detalle Bailiff Colega Madre mía Hermanos Esta cueva Es canela Fina Pero vamos Un manjar Bailiff Me gane Y tampoco Lo hubiese hecho Ningún feo Pero vamos Ni de lejos Islas Espuma Vale Lo que no quiero Es subir Lo que quiero es irme Pidgey Un Pidgey Cuidado con la broma Vamos Es que Podemos armarnos Un equipo Pokémon Aquí perfectamente Sudogudo Mira Ese es el que está Un poquito más flojo Fíralo contigo Sudogudo Si, si, si Pero no Ahí ya Se me queda un poquito Más frío Hermanos Fuerza lo tenemos Es que ahora Fuerza no lo tenemos ¿No? Me estoy quedando rayado Ahora mismo Ya con Lo diré con ver Los Pokémon que he visto Mira Gas Mi colega Minus Mal Que nos ha salido Gengar de primera Hay más Gengar y Jalados Que brutalidad ¿Qué pasa? Esto es una zona de Aquí no se puede hacer surf Vale ¿Y cómo salgo yo de aquí hermanos? Sudogudo Vamos a tirar de un pulpo cañón Hidrocañón Perdón Ya no tenemos pulpo cañón Ahí ha sido Fallo bastante gordo Madre mía Que pesadilla Voy a tener que quitar El tema de Pokémon Sabla que tengo repelente Pero bueno Vamos a ver Por aquí Bien Objeto Dime que es bueno Bola humo Nincada Un poquito bastante flojo Madre mía Los mejores han sido los primeros Pero vamos Lo sabe todo el mundo Brutal Nincada Doble patada Mismamente No le afecta casi nada Mega cuerno Uf Hulida Menos mal Vamos a ver ¿Cómo salgo yo de aquí hermanos? Ostras Espérate 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 Porque estoy súper pillado Voy a meter ya un repelente Porque me estoy quedando flipado Vamos a ver ¿Dónde están los repelentes? Tengo repelentes seguro Aquí está Vale ¿Por dónde tenemos que ir? Vale Subimos por aquí Islas espuma Objeto Parte verde No me puedo creer Ya le he demasiado pedir Subimos por aquí a lo mejor Objeto Pañuelo seda Para bustear los ataques De tipo Normal No está nada mal Repelente Perfecto Lo que pasa es que No tengo ni idea De cómo salir de aquí Pero ni idea Y además Investigar la cua No podemos hacerlo Más que nada Porque no tenemos fuerza Vale Ahora ya salimos No tío Espérate Estoy pillado Voy a tener que Que pasarlo en cara más rápida O algo Porque estoy flipando Ahora mismo Un minuto Bien vamos Más o menos bien Vamos a ver Objeto Sal Cardumen Vale Espérate 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 Llamado a la mente Llamado a la mente Llamado a la mente Hermanos Llamado a la mente Mochila Repelente Usamos Perfecto Hermanos Ya voy a relajarme un poquito En el día de hoy Porque ya me he dado cuenta Del fail Y es que aquí tenemos que Primero conseguir fuerza Para poder seguir avanzando Eso lo hemos visto rápido Pero lo que tenemos que hacer Es ir a vuelo paleta Y desde ahí Llegar A lo que es Isla Canela Pero bueno Se va a virar un poquito Bastante No me lo tengáis en consideración Pero vamos Ese Gengar Ha sido canelita fina Hermanos Mochila Vamos a ver Me está sudando Hasta el alma Hermanos Te ha ido metiendo ahí Una L y una R Y ya sabes que eso No es bueno No sé por qué Cuando hablo Me confundo con Esas dos letras Bien vamos a ver Estoy creo que haciendo El mismo recorrido Se me está pirando mortal Vamos a ver Duvenox Por favor Concéntrate Que ya está Espérate Tenemos cuerda huida Mochila Dime que tengo una cuerda huida Que me va a venir genial Cuerda huida No tenemos cuerda huida En serio tío Tenemos todos Todos los objetos Habidos y por haber Y no hay una Cuerda huida ¿Really? Vamos a ver Repelente ha dejado Perfecto Mochila Repelente usamos Y las espuma Seguimos subiendo Vale Ahora sí que sí Podemos salir Dabuti hermanos Vale Como si no hubiese Pasado nada Bueno Hemos conseguido Un Gengar Que no es Mujo de pavo Pero bueno Aquí habrá que venir Cuando se pueda conseguir Articuno Básicamente Pokémon Pablo Vuelo Y vamos a ir a ver A nuestra querida madre Como no podría ser menos ¿Qué pasa mamá? ¿Nos echabas de menos? Duvenox Deberías tomarte un descanso Gracias mamá Ahí nos hemos empezado A contar cositas Y bueno Llevamos tiempo sin ver Las manos Ya tenemos 6 medallas Desde que salimos de aquí A profesor Oak No me apetece verle ¿Qué quieres que os diga? Lo que sí que quiero ver Es cuál es El primer Pokémon de ruta De la 21 Vamos a ver El primer Pokémon de ruta A más Dabuti Ya veréis que ahora toca Una porquería Al haberlo dicho Primer Pokémon de ruta A más Dabuti Sin ninguna duda En Furret Tío Furret Hermanos Es que ya habiendo tenido Un Gengar Ahora no me lo podéis comparar ¿Qué no me podéis comparar? Podría haber salido aquí Ya a dos Furret No me gusta Ya te lo he dicho Que no quiero Vamos a ver Nada Pues parece ser Que es mono Pokémon Bueno Por lo menos Viene bien para Levelear a Rolex Y la cosa es esa Hermanos ¿Creéis que merece la pena Quitar a uno de los Pokémon Y poner a Gengar? Yo creo que sí Pero el problema es elegir A cuál ¿Surf? ¿Esfuerzo? ¿Cómo ha revientado Con esfuerzo hermanos? Nada Seguimos con Rolex Doble patada Seivi es imposible Que lo aguante Sudogudo Da exactamente igual Surf lo revienta De un solo golpe Kabutops Vamos a cambiar Más que nada Porque Rolex Está bastante tocado Y no me la quiero jugar Porque si no Con un tajo cruzado Reventamos A ese Kabutops Pero aún así Mejor salpicar Madre mía Como revienta Colega Estupendo Vamos a ir a curar Un momento Serinja Ostras Colega Serinja Si me hubiese gustado Bastante Más que nada Por tenerlo Ya sabéis que tiene Hombre Serinja También os digo una cosa Si te hacen un ataque Que es justamente El que le hace daño Se va Así tal cual Pero ostras Serinja No me molaría El tenerlo No Es que Es contradictorio Porque en un hardlock No me lo tendría Vamos Tenerlo sería Buf Bastante arriesgado Más que nada Es que un ataque Que le sea super eficaz Lo mata Solamente Uno Pero tenerle Mola bastante Vamos a tirar De tajo cruzado Mismamente Lo falla Rayo de hielo Tajo cruzado Gracias Sube a nivel 40 Rolex Ha leviado Él solo Y tiene unas estadísticas Bastante buenas Es increíble Este Pokémon Vamos a tirar Con Aylan Vamos Ya se ha puesto A la par Que los demás Hueso me dan Exacto Ahí lo tenemos Pichu La verdad Que no tenía nada Que hacer Widdle Widdle En serio Hermanos Se está quedando Ahí un poquito Flojo El tema Garra Dragón Das Atlantico No hacía falta El crítico Neyland Silgun En serio Está saliendo Pokémon Bastante Y Glitav Venga Vámonos Rolex Para el combate Doble patada Y para el subsuelo Y Glitav Ralts Es que Ralts Tampoco supone Ningún problema Surf Y para el subsuelo Es que hermanos Ya Rolex Está bastante fuerte Bien Vamos a ver Mi hermana No se cansa De hacer ejercicio Por eso viene Así Vámonos Porigon 2 Y Solrock Cuidadito con la broma Vamos a tirar De Surf Que le va a hacer daño A los dos Y vamos a tirar De Garra Dragón A ese Porygon Genial Más el Surf Debería de matar A los dos Podemos confirmar Madre mía Solrock Ha aguantado Ese Surf ¿En serio? ¿Really? Vámonos Surf Y Garra Dragón Neyland Así dormidito No esperaba menos Genial Por cierto Se está grabando Todo bien Se está grabando Todo perfecto Vámonos Se dinja Al 6 Hermanos ¿En serio Se dinja Al 6? Al mar Limpia mi cuerpo Y ni el alma Vámonos Glygar Un Glyscor Sí que me molaría Bastante tenerlo Batgar De Surf Perdón De Surf De Excavar Felgax Vámonos Para el combate Ya sabéis que tenemos Dos Pokémon Nada más y nada menos Con Lo que viene siendo Intimidación Vale Rabia Cuidado con la broma Vamos a tirar de Pokémon Vamos a volver a sacar A Rolex Rabia Me da exactamente igual Surf Pico taladro Glygar con pico taladro Es más que clave Tío El Eta Vox El Eta Vox Vamos a tirar con Neyland Es tipo tierra No creo que tenga nada Ese Eta Vox Así que Hueso me dan Patada salto Hueso me dan La caja eléctrica nos afecta Hueso me dan De un solo golpe reventado Madre mía Tenemos un equipazo brutal Me está encantando Tener este equipo Madre mía Es Full Sedinja Hermanos Full Sedinja Vamos a ver No sé Lo que nunca he entendido Es porque mientras estás Haciendo Surf No puedes entablar un combate A no ser que estén En el agua Es algo como un poquito raro ¿No os parece? Vámonos Doble patada Bastante sencillo Hundum No tiene nada que hacer Surf y para el subsuelo Madre mía Tenemos un equipazo increíble Y Rolex Él solo Es que sé que me estoy repitiendo Pero que él solo Desde el nivel 25 Se haya puesto A la par que los demás Es increíble Tiene su mérito hermanos Sí que es cierto Que tenía huevosuerte Y solo ha ayudado bastante Pero ostras Poca broma Vamos a tirar con Deku Más que nada Porque Puño Trueno Le va a hacer bastante daño Psico Rayo Cuidado con la broma Puño Trueno Puño Trueno Y para el subsuelo Saltaria Ya sabéis que este tipo de dragón Por eso lo ha protegido un poquito más Vamos a tirar con Rolex Doble patada Este de Ursa No tiene nada que hacer Lo que sí que me gustaría Es que tuviese demolición Al igual que lo tenía cero Más que doble patada Porque doble patada Se me queda un poquito corto Ahora sí tampoco crees Que hay mucha diferencia Más que nada Porque es 60 contra 75 No está del todo mal Aerodáctil Surf Lanzarrocas Madre mía Aerodáctil impone bastante Cuidado Ahora ya que hemos visto Aerodáctil También comentaros lo siguiente Tenemos el fósil En Isla Canela Podemos desbloquear el fósil O un primer Pokémon de ruta No sé yo qué deciros Hermanos La cosa está ahí un poquito Curiosa Pero ostras Me gustaría ver el fósil Lo que pasa es que Si vemos el fósil Se conseguiría como primer Pokémon de ruta Cuidado con la broma Squirtle comillo veneno Silvato tío ¿Cómo puede ser que Squirtle tenga silvato? ¿Really? Aguadosa encima Madre mía Cómo está reventando ese Squirtle Deco Vámonos Sí Squirtle Pues vas a sufrir Toda la ira del equipo Placaje eléctrico Placaje eléctrico Placaje Reventadísimo Por cierto minuto Madre mía Otra vez ya Minuto veintipico de vídeo Colega Me ha pasado como en el anterior Y si otro Que se me ha pasado volando Tronco Vamos a ver Puño de trueno Genial Bien hermanos Pues Lo vamos a dejar Por aquí Solro Cuidado Solro Que si me hubiese gustado también Bien Lo vamos a dejar justamente por aquí Y hermanos En el siguiente episodio Ya llegaremos a Isla Canela Investigaremos un poquito La isla Ya sabéis que están Todas las notas de Miu y demás Y ya Para el siguiente no Pero para el otro Ya no nos va a quedar más remedio Que levelear Y enfrentarnos a Blaine No recuerdo A que nivel está Habrá que aumentarle también Ese 10% Pero va a ser bastante curioso Ese enfrentamiento Así que espero que os haya gustado el episodio Podéis dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y si estáis suscritos Podéis compartir el vídeo Que no cuesta absolutamente nada Y el mí me hace muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio ¡Hasta la próxima!